Ahora hablamos sobre esta situación en Venezuela con el vicepresidente de la Asamblea Nacional de ese país, Freddy Guevara. Señor Guevara, en los últimos días las protestas opositoras terminaron con un saldo de muertos y decenas de heridos, incluyendo legisladores. ¿Van a seguir desafiando al gobierno en las calles a pesar de todo esto? Mientras tú y yo estamos hablando, acaba de ocurrir que le dispararon a un diputado nuestro del estado Sucre. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores y ya atraparon al delincuente, pero fue con motivos políticos. Con esto te reafirmo que la represión va a seguir, pero que nosotros no nos vamos a detener, porque en el momento en el cual nosotros dejemos de decir o hacer lo que nosotros pensamos, nos habremos entonces convertido en súbditos de la dictadura. Y ese momento cuando llegue será mejor apartarnos del camino. Así que nosotros vamos a seguir porque si no sería simplemente rendirnos frente al dictador. La asamblea ha sido declarada en desacato y por eso sus decisiones no son respetadas por otros poderes del estado. ¿Qué rol puede tener entonces el parlamento en la solución de la crisis política venezolana, señor Guevara? El parlamento, si tuviese sus competencias, cuando logremos restablecer las competencias del parlamento, va a solucionar de plano la crisis. ¿Por qué? Porque permitirá modificar al Tribunal Supremo de Justicia, las condiciones electorales, etc. Es que precisamente ellos no quieren reconocer el resultado de las elecciones, o el resultado político que implica haber perdido a la Asamblea Nacional, porque saben que la Asamblea Nacional puede cambiar todo el panorama político del país. Señor Freddy Guevara, gracias por hablar con nosotros sobre la situación política que afronta su país. Gracias. 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 Gracias.